So ya salieron tres, pero sí, no me salieron los odds muy buenos en estos, pero pueden mirar que ya se agarró toda la llama. Otro leopard, doublehead clown pie, pero son 100% head clown, yo creo que este es GHI, me salieron buenos los odds. Hola YouTube, ¿cómo están todos hoy? Ojalá que todos estén muy bien, yo ya sé que los días de la... de Navidad, de los holidays, de los días de Navidad, no sé cómo, ya vienen los días cerca del día de Navidad, pero hoy vamos a cortar uno, hoy vamos a cortar un clutch, ya nos quedan, no nos quedan muchos clutches aquí, nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce clutches nos quedan aquí, acabo de cortar los últimos que yo enseñé en un vlog, pero ahorita vamos a cortar uno y también les voy a enseñar unos serpientes que salieron, que salieron bien, bien bonitos y bien poderosos. Y también vamos a empezar a hacer ultrasound a todas nuestras hembras, porque ya llegó el tiempo cuando se está poniendo bien frío aquí y es tiempo para artesan las crías otra vez. So yo y mi esposa estamos pensando que íbamos a tener como un mes o dos de descansar, pero como ahorita se está poniendo todo, no se mira que va a estar así. So antes que empezamos a cortar estos clutches y enseñar unos serpientes bien bonitos, hay que enseñar unos reptiles que tenemos aquí. Hay que decirle hola al dragón barbudo. Hola dragón barbudo, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para los días de Navidad? ¿Sí? ¿No? Ok, ahí te dejo un paso. Hay que decirle hola a los demás. Hay que decirle hola a estos. A ver cómo están. Andan creciendo bien, bien mucho, man. Y debo este puerto aquí. Aquí. Voy a mirarte más bonito. Están creciendo bien mucho, man. Y está suave porque a veces cuando doy de comer, las saco aquí y empiezan aquí nomás a comer así nomás en el suelo. Ok, hay que ponerlo para atrás allí. Entonces mi cosa favorita es enseñar serpientes. Hay que darle una cámara a mi esposa. Estas también se están poniendo bien, bien grandes. Miren estos. Ok, aquí está este. Este yo acabo de poner en mi Instagram. En las fotos que puse el otro día. Un macho bien poderoso. Aquí tenemos un Leopard Desert Ghost Pie. Bien bonito que quedó. Ok, so. Hay que agarrar este clutch y acortarlo y a ver si las da a suerte buena. Ok, so aquí está un clutch que acabo de cortar. Ya han salido unos cuantos bebés. Pero todavía quedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. So ya salieron tres, pero sí. No me salieron los odds muy buenos en estos. Bueno, para la próxima que me salen más mejor. Pero es lo que pasa en estos, you know, como se dice, en esta clase de negocio. Pero sí, ok. Vamos a poner el clutch. So aquí tenemos un Cypress Head Albino con un... Nos pusimos el macho que es el Cypress Head Albino con un Pied Head Albino. So ahora que agarramos unos Cypress Albino que van a ser 100% Head Pied. Estos huevos están. No se miran muy, muy mal. Ponerlos ahí. Y ahora que primero es Albino. Si no es Albino, mira, va a estar malo. Ok, no Albino. No Albino. Pero pueden ver que ya se agarró toda la llama. Está bien este. Ok, todavía no muy bien, no muy bien. Aquí tampoco. Este es Cypress, so. No es mal, mal. Pero queremos agarrar unos Albinos. Pero es Head con Head. So va a estar un poco duro para sacar unos Albinos. Ok, otro normal. Otro normal. Oh my gosh. Me quedan dos huevos. Man, qué suerte me está... Me está pegando ahorita. Ok, aquí tenemos este huevo. No sé si va a salir bien. Todos los huevos que ha cortado así están saliendo un poco mal. Se mira bien. Pues otra vez. Me salió mucha mala suerte. Pero que se puede hacer, ¿verdad? Man, se me quedan ya 13 clutches que tengo que cortar. Y como decía que voy a empezar a empezar a la cría otra vez. Este año tuvimos 79 clutches de esta colección. Este año que viene vamos a tratar de agarrar 50, 70. Pero ser unos combos más poderosos, man. Cada año tenemos que tratar de hacer cosas más mejor que hicimos el año pasado para seguir este negocio para que esté creciendo y creciendo. Y esa cosa suave que no todos siempre ganan los odds buenos cuando están cortando y sacan serpientes bien bonitos. Porque si así fuera siendo así de fácil, todos fueran siendo mucho dinero y cosas ya fueran saliendo que no hayan nacido. Pero es la cosa que hace cosas más difíciles y más duras para hacer estas crías bien bonitas. Ok, voy a poner este clutch aquí adentro. Mientras que lo sean los serpientes. Pero sí. Ok. Déjame limpiar un poquito. Ok, ese es un clutch que yo acabo de cortar también. Y miren las cosas bonitas que me salieron aquí. Aquí tenemos un G.H.I. Leopard Doublehead Clown Pied. Entonces les salió un Leopard Doublehead Clown Pied. Otro Leopard Doublehead Clown Pied. Y aquí les salieron dos Pieds. Y son hembras. Pero son 100% Head Clown. Yo creo que este es G.H.I. Leopard. No más porque la cabeza se puede ver un poco más gris que la otra. Entonces este es el que hicimos. Que ya hicimos bien muchos de estos. Aquí tenemos un G.H.I. Mojave Clown 100% Head Clown. I mean, aquí tenemos un G.H.I. Mojave Pied 100% Head Clown. Y este es macho yo creo. Yep, ahí se pueden mirar los hemi pins. So este video me voy a quedar con él. Porque yo quiero hacer unos G.H.I. Yellowbelly Clown Pieds. Yo creo que esa combinación se fue reminando bien bien bonito. Seguirán poner esto para atrás y enseñar otro clutch más. Como ustedes miraban el título. El serpiente que yo saqué. Yo quisiera que ya fuera sacando de shed. Muchos ya sacaron su shed. Pero miraron que yo nací una serpiente que se parecía a pato. Porque en el huevo. Ahí se puede ver la carita y todo. Pero no sacó el shed. Y yo quería enseñar esta serpiente para este video. Pero traté de hacer otras cosas antes. Para mirar si estaba tiempo para que tirara su primer piel. Pero no. Ahí pueden mirar que los demás sí acaban de poner. Y aquí tenemos unos Cypress Lace. 100% Clowns. Hacemos unos cuantos de estos. Me salieron buenos los odds con estas serpientes aquí. Pero este juego. El pato que me salió. Pero todavía no sacó su shed. Y eso es lo que yo quería que fuera saliendo. Para mirarlo más bonito. Porque salió bien raro. Y ahí pueden mirar. Y la carita como tiene. Tiene unos partes blancos ahí. Eso así los llamamos Paradox. Pero si este juego es el serpiente a pato que me nació. Cuando ya tiras su primer piel. Su muda. Voy a hacer otro vlog enseñándolo. A ver cómo se mira. A ver si todavía se mira como pato. Ahorita voy a poner una foto yo. De cuando estaba en el huevo. Ahí pueden mirar en el título. Y en el thumbnail. En la miniatura. Cómo se mira. Pero vamos a ver que miren un poquito más mejor. Ya miraron. Cuando yo la corté. La primera cosa me empecé a reír. Y I'm like man. Acabo de nacer un pato. Pero si man. Esa cosa no salió pato serpiente. Nomás por. Se mira que tiene un. ¿Cómo es el pico? Ahí. Pero. Hola que les encontró este vlog. Otra vez voy a estar haciendo más cosas. Voy a hacer el otro vlog. Cómo empezamos nuestro ultrasound. Cómo empezamos. A empezar a hacer todas las crías aquí. Qué vamos a poner con. Cuál macho con hembras. Y cosas así. Va a ser un poco aburrido. Pero. Mejor a gustando. A enseñar a ustedes. Cómo agarrar listamos. Todas las serpientes. Y cómo agarramos todos los documentos. Para empezar las crías. Para mirar qué es lo que vamos a sacar. Este año que viene. So. Como siempre. Los quiero ver mucho. Muchas gracias. Y para la próxima. Adiós.